¡El agua! Me dices tú El agua agua franca y clara Agua de beber Agua de beber camarada Me dices tú El agua Agua franca y clara Si el amor en el amor en el amor en peligro Me dices tú El agua Agua franca y clara Yo no te puedo olvidar si dentro, muy dentro de mí, vive tú, me dices tú, el agua, agua fracada y teclada. La roqueta. 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 ¡Oh, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, 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 no! Un atardecer en el mes de abril, cuando los capullos se quieren abrir Prenderé tu fuego con mi fuego ardiente y aunque tus pupilas ya no quieran verme Como un sueño será cuando sientas que ya está rendida Si un jour vous allez a Puerto Rico, n'oubliez pas d'aller dans la rue 15 C'est là que vous rencontrerez et les marchands de salsa et les dernières productions Et puis les gens qui la fabriquent dans la rue, tout le monde se connaît, c'est la famille C'est la famille de ma histoire La mori tu talento de tu corazón La mori en donde tu amor acabó La mori lamento de tu corazón Viera La mori tu talento de tu corazón El mejor compositor de Puerto Rico Y best Tite Curet Alonso Bernard Cantante That name is here What you hear is this Keep going Tremendo It's on ziemlich Whatever it takes and I mention Our background One know It's called the Música Ave María Morena Ave María Morena Ave María Morena Un recuerdo de los griegos y panes y un que vieja escuela Ave María Morena No me han puesto en candela Ave María Morena Ay que así no saben para la escuela Ave María Morena Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Agua mimo Ave María Cuando tengas una pena muy profunda Sé sincera, piensa en mí Y verás que hasta las cosas más absurdas No son nada para ti Cuando tengas en la mente un sueño bello Sé sincera, piensa en mí Y verás que entre los dos resulta fácil Un port, un bar, un rhum De quoi faire una canción rouges y noires Yo soy así o no, no te detengas C'était Puerto Rico, c'était Duby Deschauds, c'était Negre et Latin Dans le café du port, on était les plus forts et on était marins On vivait dans un bar avec un long comptoir, on cherchait la fin On vidait, tégodés, avec un air distrait, toujours d'un seul trait On soignait, oui, on soignait au bourbon, tout le bourdon, puis mon vieux palu Un seul médicament qu'on prend régulièrement, y'a pas d'autre salut La mélodie, enfin en tout cas la rythmique était plutôt brésilienne Alors j'ai été voir Ray Barreto, qui est un ami Et avec son pianiste Reiki, il est devenu porto-recais Tu veux que c'est beau, ou tu veux que c'est excitant ? Hum, c'est bon, peut-être Tu veux que c'est legato, ou tu veux que c'est crunchy, tu sais ? Non, c'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon All right, fellas, let's get, this'll come down real easy Let's finish up the... Okay, okay, right after... And then, Irv, go from there to the next three notes Okay All right Is it just the trumpets ? Just the trumpets Okay Lorsque monte la nuit Et que les blancs sont gris Dans les bars de Saint-Rome J'avais un seul ami Comptant quelques années De sommeil en retin Je suis fort des docker Quand il était à terre En sortant du mitin Il se foutait du fric De la mort et des flics Tout le monde l'aimait Quand on avait tout bu On sortait dans la rue Et la salsa disait Si le diable ne nous reçoit pas dignement De l'enfer nous prend dans les gouvernements Si le diable ne nous reçoit pas dignement De l'enfer nous prend dans les gouvernements Si le diable ne nous reçoit pas dignement C'était Porto Rico Où il n'y a que des bagouzes Et puis des dents en main Quand la margarita fait tourner la salsa A réveiller les morts Il y avait rébaré tout Et où finissait Nous, Ismaël Miranda Et où les Rosario Cuivre basse piano Timbales Conga Sous-titrage Société Radio-Canada Voir la pluie tropicale Rouge, le néon du club En reflet sur la rue Au bar des Caraïbes Il n'y a plus que des pirates Et quelques ingénus Ici Porto Rico Capitale, Salsa, Paris Je te salue Il y avait sûrement des plages Des cocotiers, du sable Mais je ne les ai pas vus Si le diable ne nous reçoit pas dignement De l'enfer nous prend dans les gouvernements Si le diable ne nous prend dans les gouvernements Si le diable ne nous prend dans les gouvernements ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el principio de tu carrera? Bueno, a lo que me preocupa con mi instrumento, me empecé a tocar cuando era de 8 años. Tuvimos una tremenda piano teacher. Gracias. She did the Negro History books. She was a tremendous pianist. And I was very fortunate to be a student. And by the time I was about 11 years old, I did a recital. Played Bach, a played Chopin. ¿Qué es tu concepto sobre el sonido de la salsa y qué va a pasar en el futuro con la salsa? ¿Qué es tu concepto sobre el sonido de la salsa? ¿Qué es tu concepto? en frenzio. Ahora, eso sería como, después de la música, tenemos la montuna, tenemos la piano solo, yo le digo a la conga solo, lo que ya hemos grabado, de la conga solo, o bongo solo, de la rítmica solo, a la orchestra, para obtener la full toni, la big orchestra ensemble, y eso es cuando la clima de verse. En cuanto a lo que vamos a ir en esta música, tenemos que preparar, tenemos que preparar ahora, para saber qué es la música, qué es la música todo sobre, cómo podemos unirar la más difícil, la más compleja, lindicales que existen en nuestra música, que es africa, boundo a Cuba, y el resto de la Caribe, cómo podemos dar el sabor y el taste, que, por ejemplo, un jazz audience puede realmente apreciar lo que presenta a ellos, porque es un jazz flavor, es un jazz phrase, y es un jazz harmonica, un jazz harmonica. Así que, esa unificación, esa maravilla, de las armonicas, las avanciones que tenemos ahora, en la música de jazz, con los más increíbles, los más maravillosos, es mi espiritual thirst, para el resto de mi vida, para hacer eso, para hacer eso, para hacer eso as emocionante, y como hermosas, en las melodías, como puedo, porque también soy un romántico. Sí. Gracias, Bernardo, very much. Thank you very much. Hey, Larry. Gracias, Bernardo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sobre todas las cosas del mundo, no hay nada, nada primero que tú. Y aunque a ti te parezca mentira, las cosas del alma despiertan gorditas. Y cada instante que paso a tu lado, se impregna mi alma de ti. Y a pesar de estas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así? Inerte la expresión en mí, Dios solo sabe que en mis sentimientos hay cosas del alma de mí para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!